Hola amigas, ahora me gustaría que diéramos un consejo práctico de cómo forrar nuestro sofá, ok? He visto varios videos en los cuales los cojines de aquí, estos, se pueden quitar y entonces ya hacen todo desde aquí arriba hacia hasta abajo y ya nada más hacen una funda, miren mi gatito destruyendo mi sofá, que padre, les presento a Catofil, ok? Bueno, les decía, entonces ya hacen un corrido de arriba hasta abajo y estos cojines que se pueden quitar, ya los quitan, los forran y listo Pero que hacemos los que tenemos una sala que viene completa, que no le puedes quitar estos cojines, que vienen así parejos pues Bueno, lo que yo hice y se los recomiendo es, tome medidas desde aquí, desde el agujero de aquí Porque acuérdense que estos son sillones tragones, entonces tienen aquí mucho espacio y también aquí adentro, ok? Entonces, ok, miren, sale? Entonces tome medidas desde aquí, pero desde el inicio, desde hasta acá, desde aquí adentro Hasta acá, hasta donde yo quisiera que quedara forrado, ok? De igual manera en la parte superior, hice, eh, tome medidas desde aquí, ajá, hasta el final de mi sofá Hasta donde yo quisiera que llegara Y de igual manera para el brazo, sí? Tome la medida desde aquí, ajá, para que cubriera hasta afuera Entonces, acuérdense, después de que toman las medidas, por favor, le van a dejar unos 2 o 4 centímetros por lado Extra, más, para precisamente hacerle dobladillo a la tela Miren, entonces, ya, ya que tomé las medidas Otra vez nuestro invasor Entonces, ahora Ya nada más es cuestión, ya tengo mi tela Ajá Ya nada más la acomodo Sí Metiéndola bien, claro, quitando al gato Bueno La meten bien, por favor, hasta acá De la parte de aquí Eso nos va a servir para agarrar y sujetar bien el sofá Déjenme coloco bien la parte de arriba Es exactamente igual como vamos a colocar la parte de abajo Y van a ver cómo nos queda Es decir, para este sofá Que nada más tiene un brazo Porque es de una salita angular Entonces, corté un pedazo para la parte de arriba Para el respaldo Un pedazo para nuestro asiento Corté otro pedazo para nuestro descansa brazos Y otro pedazo para la esquinita Ok, entonces, ahorita les muestro cómo queda Permíteme Miren, así es como Así es como queda ya nuestro respaldo Ok Y nuestro asiento Perfecto Ahora ya nada más es cuestión de Acomodar el triángulo Este, el del ángulo Lo hice igual rectangular Me van a decir Van a estar rugados Sí Es que ahorita Que lo meta También aprovechando esta parte de aquí Se arruga Pero ya colocado no se le va a notar Ok Entonces, ese también lo hice rectangular Y el del descansa brazos En realidad todos son rectangulares Van a ver cómo queda Ok Miren La tela Es que no les doy medidas Porque depende 100% de la medida de tu sofá Pero es rectangular como les comento Totalmente Ok Bueno Entonces, déjenme lo coloco Y ya les muestro nuestro trabajo terminado Ok Ahí está Ya lo tenemos La parte superior La parte del asiento Ok Nuestro descansa brazos Ajá Y nuestro ángulo Espero que les haya gustado esta idea Queda muy bonito La verdad Nuestra sala se protege Finalmente le damos una nueva vista A nuestra habitación A nuestra sala Porque también Dependiendo del color del forro Le cambias totalmente la vista A tu A tu nueva decoración Digamos que es una manera muy económica De remodelar ¿No? Entonces Espero que les haya gustado Que les parezca práctico y funcional Ahí está otra vez mi modelo Jajaja Si, mi vida Pero exactamente por eso Los tenemos que forrar Entonces Espero que les haya gustado Si les quedó cualquier duda Díganme Y hago otro video Lo único que hice para asegurarlas Fue Ya teniendo la tela recortada Meterlas bien, bien, bien A este ángulo Por eso les dije Que la medición se tenía que hacer Desde aquí Hasta A donde yo quisiera Que quedara Colgando del otro lado Ok Entonces Solita se asegura así Entonces queda asegurada De los lados de aquí Igual El descansa brazos Queda asegurado de aquí Le aseguramos de aquí De acá Y de acá Si Entonces queda perfectamente segura Ya nuestra tela Y miren que bonito queda Perfecto Bueno Les mando un beso Espero que les haya gustado Esta idea Este tip Si quieren que les muestre Paso a paso Como yo lo fui Metiendo Díganme Y les hago otro videito Les mando un beso Y que tengan bonita tarde Y no olviden Para remodelar nuestra casa No necesitamos mucho dinero Necesitamos muchas ideas Les mando un beso Bye Bye